Alcance. Claro, lo bueno que tiene la otra escopeta es que tiene alcance. Te doy esto. Eso es. Retirar. Yo estoy listo. No sé si mejorar yo algo más. Mejorar. Me la juego y mejoro mucho más la macro. La mejoré antes y ni siquiera le he dado uso. Aumenta la capacidad de perforación. ¿Cuánto? 3000. Vale. Me pregunto cuántas mejoras de potencia quedan. Me imagino que tres. Una. Ando en dos. Mira, estupendo. Tengo al máximo la magnum. Ahora el franco. Simplemente la mejora. O sea, la mejora de recarga. No sé hasta qué punto me vale, pero bueno, aún así. Eso es. Y por último la pistola y ya. 100 balas de pistola, loco. No sé qué te parece. La pistola básica, eh. Mamma mía. Vale. Las tres armas que llevo, las tres están mejoradas al máximo. Sí, señor. ¿Vas a ir con tanta munición de pistola, loco? Sí. Total. Total. ¡Eh! ¡Una nueva pistola! Hostia, 30K. M93R. ¿La has visto? No. Es como la típica Matilda que lleva la culata. Lleva... No sé qué es lo otro. Una empuñadura un poco extraña. A buenas horas me la has hecho. Y otro magnum. SWM500. 30K también. A mí me salen en nuevos. A mí no. Mira. Una pistola. Justo encima de la itaca. De la escopeta. Que vale 30K. ¿No tienes ningún arma que valga 30K? No. Hostia, pues... No lo sé, Mike. Ah, vámonos así. ¿Qué pasa ahora? El especial este, ¿qué pasa? ¿Que por tener gafas de sol de noche te crees guay o qué? A la importancia, tío. ¿Tú los juegas en PlayStation 2 o en PC? Los juego en PC. En PlayStation 2 no porque no los puedes grabar. Con el emulador PC. Con el emulador PC. SX2. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que he hecho tanto... Todo para ti... Tiene diarrea. Tiene diarrea. Es que se marea, tío, los barcos. No te preocupes. Tiene diarrea. Tu misión está en su final. Uroboros está en el final de su apariencia. Seguro de lloros de acción. Seguro de lloros de acción. Perdón, Wesker. Pero no en mi mirada. Albert. Estaba de lloros de acción. Estaba de lloros de acción. Estaba de lloros de acción. ¿Por qué? Estaba de lloros de acción. Estaba de lloros de acción. Wesker no le da mal a nadie pero a él mismo. Estaba de lloros de acción. 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 Está de lloros de acción. Estaba de lloros de acción. Estaba de lloros de acción. Especial, Excel. Pero parece que el sol de lloros de acción te abrió. Aunque tú eres un gran adorno. Tengo una última tarea. Oroba. ¡Prepárate! Buah, y encima esto conforme iba comiendo se hacía más grande, pues... Pues pues. Es enorme, loco. Quick time event. Nos ha pillado los dos, creo, ¿eh? Nos ha pillado. Yo también. Buah. ¿Conoces el juego Goon de PS2? No, no me suena. Goon Arma. Eh, sáltatelo. ¿Ese quick time me vende dos décimas de segundo o cómo me...? Me revienta el botón. Eh, primo, ¿qué es por aquí? Si quieres ver otra serie de PlayStation 2 que tengo subida... Eh, El Señor de los Anillos, la tercera edad. Así me gusta. Madre mía. Esquivando... Genitales enormes. Porque estos son genitales. Vale, por ahí no podemos pasar. ¿Qué es esto? Paquillas. Paquillas. te puedes acercar un momento momento me quiero llevar hasta mí sí sí oye javi te suena el juego que me dicen por aquí que es como el red de ad redemption gan de playstation 2 pero tiene una historia muy buena y es del oeste no me suena creo que ese gol me dice yo me acuerdo que en la playstation 2 había un juego de tiros pero que era asomarte simplemente tenías que apuntar no sé cómo se llama ese tipo de juegos que era call of western luego sacaron otro call of juarez o algo así o no me acuerdo yo me estaba confundido yo creía que decía ese call of gunslinger o yo que sé ahora mismo como si me dices conoces paco pues no nos dejamos ahí una planta de por cierto pero bueno cuidado 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 está blindado oh dios está re que te he bugueado no me jodas me acabo de dar con la magnum huevón la forma más estúpida de perder dos vidas tío no estamos muertos tengo escúchame tengo la magnum mejorada al máximo y le he pegado cinco tiros en la cola que son cuatro mil de daño tío más lo que le has pegado tú asistente son de la vez no no quieto bueno luego te curo por si te vuelve a dar vaya tela tío o sea tú pasas y no te hace daño no es magic ya no o sea decídmelo en la cara no queréis que juegue si es que vas ahí a pecho descubierto hombre hay que enseñar aquí pezones pezones al aire acércate qué tal álex amigo no uso esto y ya me quito problemas escucha por algo te dan esa mina ponle esa mina seguramente sea eso sí o sea ahora el bicho que antes moría disparando a la cola que sí que sí que sí ahora tendrás que desprenderle la armadura a base de de explosivos ya pero bueno ya sabes cómo va el rollo videogames pues nada no espérate 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 no 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 hagas eso no vaya a ser que se levanten estos antes ese es ¿no? ese es que venga que venga y si no es esto ya apaga y vámonos loco desinstala el juego ahora mismo vente que nos dejamos la habitación previa sabes lo que te quiero decir me la llevo yo o te la llevas tú pero llevas por ahí un ratillo mañana es viernes mañana le daremos caña vamos a pasarnos el resident evil 6 juntos también y luego pues más juegos a ver si me pasa el prince of persia esa es otra eh por cierto culpan está por ahí el prince of persia el alma del guerrero lo estoy subiendo vámonos nooo informe sobre el proyecto w 28 de agosto de 1998 se ha confirmado que el accidente producido en el complejo de investigaciones Arklay en Raccoon City fue originado por el sujeto número 013 del proyecto w en adelante albert su muerte ha imposibilitado la obtención de nuevos datos el departamento de información ha confirmado la muerte de albert su muerte ha reducido la tasa actual de éxitos del proyecto w al 18% también se ha visto mermada la tasa de individuos cualificados para dicho programa por lo que es necesario tomar medidas inmediatamente esta situación pone en peligro el desarrollo del proyecto dado que no disponemos de un registro de individuos cualificados para reemplazar las pérdidas recientes será aconsejable empezar a seleccionar sujetos entre los candidatos descartados una vez hecho esto se pueden realizar los ajustes necesarios para obtener de nuevo la tasa del 93% previa a la muerte de albert departamento de información de umbrella alex w y el otro cuaderno de spencer acabo de recibir la noticia de que Raccoon City ha sido destruida el gobierno estadounidense ha tomado cartas en el asunto espero que capten la ironía que supone que la maquinaria militar destinada a protegerles de ataques extranjeros es la que ha acabado matando a su propia gente aunque la amenaza de la propagación del virus de era real no creo que el pueblo de los estados unidos perdone fácilmente a su gobierno las más de 100.000 muertes ocasionadas o sea estados unidos está completamente plagada del virus y solo mueren 100.000 personas si la verdad saliera a la luz la actual administración perdería todo su apoyo y no creo que sea eso lo que él quiera cualquiera puede imaginarse que arremetan contra umbrella con todas sus fuerzas y que utilizarán como chivo expiatorio de sus propios errores culpándola por el exterminio de Raccoon City parece que umbrella les espera el mismo destino que Raccoon City aunque quizá en menor grado umbrella era una de las herramientas necesarias para investigar el virus progenitor pero una herramienta prescindible su disolución solo afectará a los empleados en los escalafones más bajos de la jerarquía siempre y cuando la investigación del virus progenitor siga siendo un secreto podrá volver a construir nuevas instalaciones ya he hecho todos los preparativos las instalaciones de África continúan realizando su labor clandestinamente es allí donde se produce el virus progenitor algo que no fue posible hasta finales de los 80 gracias a nuestras estrictas normas de seguridad en cuanto a la información solo un puñado de empleados conocen la existencia de las instalaciones africanas de hecho solo una mínima parte del personal ha sido trasladado desde África a otros lugares y siempre se les ha vigilado de cerca el director Bailey ha sido confinado en el centro de África durante 30 años y todo pensando en un día como este lo único que queda es cerrar las instalaciones y todo saldrá de acuerdo con lo planeado cuando nos hayamos deshecho de ellas desaparecerá toda conexión con umbrella y tendré que encargarme del personal con acceso de nivel 10 los únicos que conocen la existencia de las instalaciones africanas todos los demás serán eliminados de forma adecuada protegeré mis secretos cuando alguien esconde un tesoro no debe dejar ninguna pista en el cuaderno hay una lista personal con acceso a los secretos de la compañía Oswell, fallecido Henning, encarcelado Masaki, fallecido Jenny, en paradero desconocido Carlos, he encontrado información obtenida eliminado Brandon, fallecido Frank, fallecido Isabela, fallecido Greg, Lee Michael Ethan, fallecidos Ethan, Ethan Ethan Winters ¿Será Ethan Winters? Ethan W Ethan Winters ¿Qué tendrá que ver? ¿De dónde saca este tío tanta pasta para tanto laboratorio y tanta mierda, tío? Hombre, ¿de dónde era el virus? A ver si al principio no lo tenía De bienes raíces, tío Oye Claro, bueno, hay gente que se compra un Bugatti Un Lamborghini Un no sé qué, no sé cuántos Y este hombre, pues compra eso Mira, ahí tienes algo Verás What is this? Manual de instrucciones del láser Para satélite Shango El láser por satélite Shango Funciona mediante un sistema de fijación de láser Similar al de un lanzacohetes Que envía las coordenadas del objetivo al satélite Este es capaz de disparar un láser muy concentrado Con un margen de error de pocos centímetros Funcionamiento 1 Apunte el SFL al objetivo Para poder transmitir las coordenadas al satélite Esto te lo dicen porque lo vamos a usar Una vez fijado el objetivo Se transmitirán las coordenadas Durante la transmisión La mira del objetivo se volverá roja Nota Si el sensor de fijación del objetivo Controlado automáticamente Detecta que el objetivo está fuera del alcance Se cancelará la transmisión de las coordenadas Vale, hay que matar al bicho con esto Está aquí arriba O sea, matar al bicho Eh, invirtió, invirtió en Bitcoin Un tiburón de Wall Street Un genio a su tiempo 15 minutillos o así Pues llevamos toda la semana este hombre y yo Llevamos este hombre y yo Durante toda la semana Jugando un poquito por la noche Pocoito a poquito Hora y media de las horas Ya está Vale, pues hay que darle ahí, ¿no? Veo varias plataformas Creo que aquí te puedes subir Pero cómo va el rollo Vale, hasta que no abra no dispares Ahora Esa está fuera Esa está fuera Una rota ¿Qué coño? Ten cuidado que dejan el suelo como no sé qué es Minas Sí Y ahora se abre Se abre el capullo gigante, tío Deja el munio, por cierto Interesante ¿Lo tienes? Lo tienes Oye, pero has puesto a cerrala Eh, estás tocado de vida, por cierto Vale, pues lo uso yo solo Eh, yo que sé Descarto pistola Buah Vale Te echo un cable Te echo un cable Uno fuera Qué demonios No veo cuando me lanza las mierdas estas De milagro De milagro Al centro Al centro con el chisme Eso es Brutal Tengo apilapsio Ahí, otra vez Pero esta vez Solo son dos Uno fuera Me da ¿Me va a dar? No ¿Otro más? He fallado Va a abrir Recarga, recarga Me bajo Adiós Avísame que has dejado aquí El panorama Jodido No, lo siguiente Ahora ¿Es modo historia compartido? Sí Lo estoy jugando con Bueno Él dice que es amigo mío Pero yo no lo tengo claro Capítulo 6-2 Enorme 90-80 Enemigos 20-14 Jodido 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 Apolio En beautifully Pozo Jodido T Jodido Par Jodido